Buenos días y les damos la bienvenida al programa institucional Planeta Hídrico de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Hoy estamos a 6 de agosto del año 2014 y saludamos a todos nuestros oyentes cucuteños quienes están aquí pendientes de Radio San José de Cúcuta cada miércoles para conocer la gestión de su empresa de acueducto y alcantarillado. Hoy los saludo a Wilson Duarte y quien me acompaña en el set de grabación mi compañera Paola Flores. Paola, muy buenos días. Muy buenos días Wilson y buenos días a todos nuestros oyentes como usted lo dice hoy como todos los miércoles los estaremos acompañando con todos los temas relacionados de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Las personas que quieran comunicarse con nosotros en el programa Planeta Hídrico pueden hacerlo al 583-3722 y hacer las preguntas que tengan respecto al tema Wilson. Hoy el tema es muy importante, es un tema muy ambiental y que nos toca ahorita en este tiempo del fenómeno del niño. Claro que sí Paola, son esas acciones ambientales que han prendido la empresa Aguas Capital Cúcuta para mitigar un poco ese impacto que se da sobre nuestro ecosistema, para también crear un poco de conciencia en la ciudadanía y apoyar esas pequeñas acciones que van a ser muy significativas al futuro para que no suframos por las inclemencias del tiempo que cada vez tristemente están impactando a nuestro medio ambiente. Así es, para ampliar un poco más del tema que vamos a tocar el día de hoy, nos acompaña el ingeniero Carlos Humberto Castellano, él es el líder ambiental de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Muy buenos días ingeniero. Muy buenos días Paola, muchas gracias. Pues no, muy contento de estar aquí en este espacio. Ingeniero, para entrar en materia y pues para que nuestros oyentes coguteños sigan conociéndolo, ya usted nos ha acompañado en este programa pues hablando de distintos temas porque la responsabilidad ambiental de Aguas Capital Cúcuta es grande. Hoy recordemos un poco acerca de ese centro de negocios ambiental de Aguas Capital Cúcuta, cuál es la razón de ser de ustedes, cuál es ese funcionamiento que tienen en beneficio de toda la ciudad. Bueno Wilson, muchas gracias. Nosotros como centro de negocios en el área ambiental tenemos varios ejes. Uno muy importante es cumplir la normativa ambiental en todos los procesos que la empresa desarrolla, desde la captación, tratamiento, distribución de agua, cumplir todas las normativas al respecto. Otro eje que tenemos es contribuir a la conservación de las cuencas de los ríos Pamplonita y Zulia. Otro tema, otro eje importante del centro de negocio es el tratamiento de aguas residuales, alternativas de tratamiento al agua residuales, la educación ambiental, generar conciencia ambiental en nuestros trabajadores y posteriormente trascender el espacio de la empresa y hacer conciencia ambiental en la ciudadanía de Cúcuta. Y por último, trabajar de la mano con las entidades, las demás entidades oficiales y privadas de la empresa en materia ambiental para beneficio de la ciudad. Ingeniero, usted habla de uno de los ejes que ustedes manejan y es contribuir a la conservación de las cuencas del Pamplonita y Zulia. Hace unos días se realizó una jornada ya de siembra de Guadua. Hablemos un poco de esa jornada, cómo se llevó a cabo, quiénes participaron y con qué fin realizaron esa jornada en el río Pamplonita. Bueno, nosotros participamos con estudiantes, con 50 estudiantes del colegio Jesús Amigo. Estamos estableciendo unos guaduales. Hicimos una siembra de 150 áreas, cubriendo la longitud de 450 metros. Sembramos cada guadua a 3 metros. Cuando la guadua se siembra a esa distancia es con el fin de conservar el río. Si utilizan mayores distancias, por ejemplo, 5 metros, entonces ya la guadua tiene un fin comercial, un fin maderero. Ahí también estuvieron vinculados colaboradores de Aguas Capital Cúcuta. Ah, sí, claro, colaboradores del centro nuestro. Estos fueron 50 estudiantes. La finalidad es crear un bosque de galería con base en guadua. Esa fue la jornada. Ahora, este es un proyecto que lo vamos a continuar a mediano plazo. Es que esa es la idea. La guadua, pues inicialmente, como todas las plantas se ve pequeñas, yo creo que las personas que estuvieron conectadas a nuestras redes y a los medios de comunicación que cubrieron el evento, pues vieron que son pequeñas plantas, pero los que conocemos como es la guadua, o también conocida como guambú, es un árbol imponente, es una planta bastante grande y que trae muchos beneficios. Hablemos de algunos de los beneficios que tiene esta planta, ingeniero. Sí, bueno, sí, la guadua alcanza 25 o 30 metros en 3, 4 años. Los beneficios de la guadua es que es considerada a nivel del mundo la planta que más fácil o más rápidamente recupera las fuentes hídricas. A su vez, la guadua es un reservorio de vida. Atrae fauna y permite el crecimiento de la flora junto a ella. Incluso que su suelo se caracteriza porque se llena de muchos microorganismos que favorecen la recuperación de las aguas, de las aguas hervidas, de las aguas residuales. Tienes apropiado, ¿no? Bien. ¿Esto qué le va a permitir al río, ingeniero? Hablemos un poco de esa conservación de los ríos Pamplonita. Con esta siembra que ustedes hicieron, ¿qué vamos a lograr? No, pues para que el efecto sea contundente, sea mayor, pues necesitamos prologar en el tiempo este bosque de galería, continuar haciendo más siembras para que tenga un impacto significativo, ¿no? Pero la guadua de por sí permite el establecimiento de un bosque natural allí en el río. O sea, el bosque de galería es eso, ¿no? Es un bosque que crece paralelamente al cauce del río y que va a permitir la conservación del caudal y de la calidad del agua. O sea, si se logra el objetivo, si logramos lo que esperamos para próximos años, para futuras, hasta generaciones o no tan lejano, estos impactos del fenómeno del niño, por ejemplo, el que está atravesando todo el país actualmente, ¿podría mitigarse un poco, podría reducirse un poco? Claro, es la única forma, la única forma de, en forma estable, permanente, garantizada, de luchar contra el fenómeno del niño indiscutiblemente es la conservación de la cuenca de los ríos Pamplonita y Zulia para nuestro medio, ¿no? Es la única forma. Entonces se tienen que hacer aislamientos en zonas críticas, en zonas de nacientes y la reforestación en zonas degradadas, en zonas degradadas por el hombre. Si nosotros hacemos eso, más el cumplimiento de la ronda hídrica, que es que se le exige a los propietarios de predios que no, que tienen un espacio de conservación, esos 30 metros a lo ancho del espejo de agua. Si los propietarios conservan esas zonas, más el aislamiento de nacientes y la reforestación de zonas críticas, tendremos agua suficiente y permanente para la sociedad en general. Ingeniero, podemos decir entonces que esto es un llamado de la naturaleza a que todos trabajemos juntos para conservar más nuestros recursos hídricos, nuestros recursos naturales, que todos trabajemos de la mano, que nos unamos, tanto comunidad en general como empresas, hacer este tipo de trabajos para que evitemos o para que el riesgo sea un poco menor o el impacto causado por este fenómeno, el niño sea un poco menor, porque podemos ver, Wilson, que si trabajamos, como dice el ingeniero de la mano, en tratar de conservar más nuestras cuencas, nuestra naturaleza, podemos evitar que el impacto sea más grave de lo que puede ser. Y qué bonito sería que todos tomáramos conciencia y que en esta ocasión la empresa Aguas Capital Cúcuta lideró esa siembra en el río Pamplonita, a la altura del sector del DAS, del antiguo DAS, y que otra empresa, tal vez de servicios públicos o en general, se tomara otra porción de terreno y así sucesivamente y cubriéramos todo eso y que asimismo se redujera la afectación en las cuencas, en los sectores más elevados, más arriba, río arriba, por así decirlo, para que no se siga afectando este río Pamplonita y podamos tenerlo cada vez, pues como lo recordamos de niños, de jóvenes, que recordamos un río con una corriente fuerte, con una corriente de verdad viva y con mucha vegetación y pues distintas especies animales. Ingeniero, para el Día del Árbol se tiene pensado otra siembra, esperamos poderla hacer, ¿cierto? Sí, para el Día del Árbol, octubre 21, pensamos continuar haciendo este tipo de siembras. Por el momento estamos haciendo el mantenimiento a lo sembrado, entonces nosotros esperamos que en seis meses a un año ya la ciudadanía de Cúcuta vea ya un cordón ya de guadua, ¿no? En un año, a más tardar, ya tenemos, ya la ciudadanía puede apreciar las bondades de la siembra, ¿no? Ojo que la guadua atrae mucho, es un sitio, es un ambiente propicio, es un bosque en sí para el saneamiento de las aves, para las aves como un sitio de descanso, de refugio, ¿no? Nosotros tenemos unas aves, afortunadamente todavía se resisten a desaparecer, nos acompañan. Qué bonito sería poderlas identificar, clasificar, reconocer y decirle a la ciudadanía de Cúcuta Mire, aquí hay una población importante de aves, ¿no? Que aún nos quedan. La guadua va a ser un sitio de descanso para estas aves. Ingeniero, ¿por qué se decide sembrar ese tipo de planta? ¿Por qué guadua y no otra planta? No, no, sí, hay otras, hay otras especies muy, muy, valga la pregunta, muy interesante, ¿no, Paola? Uno podría decir que cualquier especie de planta se pudiera sembrar, pero hay unas especiales, por ejemplo, la madre de agua, madre de agua que tiene los nombres de cajeto, nacedero, quiebra barrigo, Es una especie también muy importante para restaurar fuentes hídricas. Desafortunadamente, siendo una planta propia de aquí de la ciudad, no se ven ejemplares. Prácticamente que en Cúcuta esa especie está en extinción, no se observa en ningún lado. Entonces, es interesante y es de fácil de propagación. Es una propagación muy elemental, muy fácil, que nosotros debemos, ya que usted me recuerda, nosotros debemos impulsar este tipo de siembra, ¿no? Ella se da desde los climas cálidos, templados y fríos incluso, pero en Cúcuta, repito, esa especie no la tenemos. Otra especie importante, que esa sí la apreciamos, es la cañabrada, ¿no? La cañabrada, como ustedes saben, atrapa metales, descontamina aguas. Y la naturaleza es muy sabia, Paola. La naturaleza, ella misma, se defiende de las agresiones del hombre y ella misma permite el crecimiento de las especies adecuadas en sus riberas, ¿no? Bueno, esperemos que esto suceda con la guadua que estamos sembrando para que cada vez tengamos un río más agradable, como lo decíamos. Wilson, perdón. Señor. Mire, preocupante, que somos de los pocos departamentos a nivel de Colombia que no tenemos guaduales. Son muy, pero muy escasos en árboles, en siembras de guaduales, ¿no? Lloran los guaduales. Ahí recordamos esa canción que de niño conocemos, porque estamos ávidos de guaduales, necesitamos estas plantas. Paola, antes de una pausa que vamos a hacer en Planeta Hídrico, tenemos un importante anuncio que ya se lo habíamos como predicho a las personas en emisiones anteriores, pero ahora sí va a aplicarse y desde ese mes de agosto va a empezar a funcionar ese concurso. Así es, Wilson. Invitamos a todas las personas a que estén muy atentos a este programa de Planeta Hídrico. Bueno, a todos, durante el mes, a los cuatro programas de Planeta Hídrico, la información que aquí se les está suministrando, porque a través de esa información ustedes van a poder participar de una tablet que está entregando la empresa Aguas Capital Cúcuta y también a través de Zona Hídrica que se está transmitiendo, Wilson, por tu canal y ATN. Exactamente. Si usted está pendiente de esta emisión, si la está viendo en video también porque la publicamos en nuestras redes sociales, escuche mucho y esté atento a estos temas que a pesar de ser, además de ser de interés, pueden darle la oportunidad de ganarse una tablet. Y Zona Hídrica, que es nuestro programa televisivo que en esta ocasión está hablando acerca del Plan 20.000 de la Alcaldía y el acompañamiento que le hace la empresa Aguas Capital Cúcuta. Es muy sencillo, van a tener que responder unas preguntas muy breves en nuestra página web www.akc.com.co y puede llevarse esa tablet que esperamos estar rifando mes a mes durante todo este 2014. Así es, Wilson, el concurso conoce y gana con Capital Cúcuta. Es muy sencillo de participar, pueden tener muchas opciones de ganar. Ingresando a la página web van a encontrar un banner donde pueden ingresar y pueden inscribirse. Inmediatamente les va a llegar a ustedes las preguntas y eso va a ser finalizando el mes. Una vez se den a conocer los cuatro programas de Planeta Hídrico y durante el mes se va a estar emitiendo el programa Zona Hídrica por tu canal y ATN. ¿Los horarios de tu canal y ATN? Claro que sí, en ATN estamos los jueves a las 2 de la tarde y en tu canal estamos los domingos, si mal no estoy, a las 4 de la tarde, así que muy pendientes. Sin embargo, estos medios hacen algunas repeticiones en las horas de la noche, entonces ahí vamos a estar pendientes. Y como le decíamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, ser.capital, ahí van a encontrar de igual forma el video Zona Hídrica para que lo puedan ver. Si no, lo pueden ver de pronto a través de tu canal o ATN y también van a encontrar todos los programas de Planeta Hídrico en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.akc.com.co. Así que los invitamos a participar, a estar muy atentos de nuestros programas para que puedan ser los ganadores de una tablet. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Planeta Hídrico. Bueno y continuamos con nuestro programa Planeta Hídrico, programa institucional de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Castellanos, líder ambiental de la empresa Aguas Capital Cúcuta. Ingeniero, retomando con el tema de la jornada que se realizó en el río Pamplonita, ¿qué pueden hacer las personas que se quieren unir, que se quieren vincular a esta gran iniciativa que tiene la empresa Aguas Capital Cúcuta de Siembra de Guaduas? No, pues Paola, las personas que quieran nos pueden acompañar y más que usted, que sea usted la sesionista de estas personas que quieran vincular. En el caso particular del río Pamplonita, el ente o la autoridad que regula lo que se puede hacer en el área de influjo del río Pamplonita es Corponor. Y hay otro ente nuevo que es el Consejo de Cuenca de Río Pamplonita, que es un consultor, es un asesor de Corponor en esta materia. Ya esto en cuanto al río, pero si usted quiere hacer arborizaciones, siembras, reforestaciones en espacio público, ahí ya el ente que regula ya es la alcaldía a través de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Gobierno. Pero uno espera, cualquier ciudadano espera que cuando uno vaya a hacer una siembra de un árbol, no lo sancione por estar haciendo un bien que es la siembra de un árbol. Uno espera que no haya ninguna entidad. Sin embargo, sí deben haber ciertos parámetros de qué es lo que yo voy a sembrar y en dónde lo voy a sembrar. Claro que sí, es que todo es mejor hacerlo de manera organizada y pues como usted lo dice, con la asesoría adecuada. Entonces, qué mejor que la alcaldía, las autoridades como Corponor y puede estar a Aguas Capito del Cúcuta para apoyarlos, para incentivarles esa iniciativa. Entonces, si nos están oyendo tal vez los directivos de alguna institución educativa, de alguna empresa que se quieran vincular, pues los invitamos y los impulsamos a que tengan esta buena obra y esta buena actividad que es en pro del río Pamplonita, pero al fin y al cabo nos va a beneficiar a todos. Todos dependemos de ese importante afluente hídrico que toda nuestra vida nos ha nutrido del importante recurso. Ingeniero, hablando acerca de otros temas, saliéndonos un poco acerca de esta siembra de Guadua en el río Pamplonita, hablemos de otras acciones que tiene Aguas Capito del Cúcuta encaminadas a disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Está la campaña de reciclaje interna corporativa que se está haciendo en Aguas Capito del Cúcuta, en la que estamos formando también en una conciencia ambiental a todos nuestros colaboradores. Sí, sí, Wilson, pero discúlpeme, y antes de responder a esa pregunta, permítame decirle, mire, en el caso de la Guadua, como en el Quindío, las viviendas de interés social, el 90% de los materiales con que se hacen esas casas es a base de Guadua. Solamente lo que es los friegaplatos, donde se dan los platos, los sanitarios y las instalaciones de iluminación no son a base de Guadua. El resto es Guadua y estiércol de ganado para cubrir las paredes y quedan unas casas que son muy lindas, baratas y son sismoresistentes. Cuando hubo precisamente el desastre en el 90, el terremoto en Armenia, las únicas casas que se mantuvieron en pie fueron las a base de Guadua. Era para llamar la atención cómo ese recurso aquí en la zona no lo estamos aprovechando. Bueno, ya cuanto a las campañas que nosotros estamos haciendo, nosotros internamente hemos retomado la clasificación de basuras. La clasificación de basuras que es un paso previo al reciclaje, es un paso previo al reciclaje. Aguas Capital se quiere vincular a empresas que están promocionando, están promoviendo el reciclaje para generar empleo. Recuerdo que hay como dos o tres iniciativas donde una sola empresa está generando o va a generar 200 empleos permanentes en la ciudad. Ahí serían 200 familias que se van a beneficiar. Hay unas asociaciones de ancianos que hay que apoyarlas definitivamente, que ya están haciendo artesanías a base de lo reciclado. Y nosotros también queremos vincularnos con esfuerzos de cooperativismo de recicladores para hacer de Cúcuta una ciudad bonita y próspera, una ciudad aseada. Ahora, recordemos cómo ya en Cúcuta se empieza a hacer reciclaje del plástico que antes no se hacía. La industria del petróleo genera plástico a muy bajo costo, la venezolana lógicamente, a muy bajo costo. Entonces teníamos el plástico allí como un material que no era apreciado, que era más fácil comprar plástico a reciclar. Y todo este plástico iba a caer al lago de Maracaibo, contaminando en un 60% este lago. Este lago, uno de sus dos principales problemas es la contaminación de plástico. Al ya reciclar este plástico ya no vamos a impactar de esa forma esta cuenca. También ya se empieza a reutilizar el cartón, el vidrio, el papel. Entonces, eso es un esfuerzo muy valioso que la empresa debe apoyar y ya lo estamos haciendo. Y que empresas nuevas como la naciente ACOK Point, también en la emisión anterior de Planeta Hídrico nos hablaba, su gerente general, que van a apoyar estas actividades de reciclaje, que van a generar también conciencia de reciclaje en la ciudadanía cucuteña. Entonces, pues un chulito positivo ahí ACOK Point porque también va como direccionando hacia esa importante conciencia. Wilson, y es que a mayor reciclaje, menos basura y las tarifas por usuario bajan porque la tarifa de aseo también depende de la cantidad de materiales que lleguen en el relleno sanitario. Así es, ingeniero. Entonces, un llamado a toda la comunidad al reciclaje, a hacer el buen uso del reciclaje porque hay personas que las basuras no les dan un buen uso como usted lo acaba de decir. Entonces, hacer un llamado para que todas las personas adopten esta nueva, esta dinámica, bueno, de implementar en cuanto al reciclaje. Bueno, el tema ambiental es bastante, el tema, el tiempo de Planeta Hídrico es corto. Entonces, pasamos rápido a otro tema, ingeniero, y es el tema de las aguas residuales. La empresa también tiene ahorita implementado un proyecto muy bueno para poder manejar las aguas residuales. Sí, este es un proyecto que lo vamos a, ya se está ejecutando, pero queremos reforzarlo aún más. Es un proyecto que trabaja sobre las aguas residuales que van por las, digamos que por el área perimetral de la ciudad. Ingeniero, lo interrumpo un segundo con este importante tema que tenemos una llamada al aire. Muy buenos días y con quien tenemos el gusto de hablar. Buenos días. ¿Qué nos quiere compartir en la mañana de hoy en Planeta Hídrico? Lo que se recicla, ¿a dónde cae? ¿A dónde se los llevan las empresas de aseo? Y, bueno, esta empresa, COK, ¿cómo va a empezar a trabajar para que la gente empiece a reciclar? O sea, ¿qué va a hacer en los barrios, en las comunas? Bueno, muchas gracias, ingeniero. No sé si usted tenga el dato, pues, porque hace OK como tiene una vez unos direccionamientos, aparte de Aguas Capital Cúcuta, pero por lo que conocimos en la visita del ingeniero Alexander Figueredo la semana pasada, pudimos conocer eso, que se iban a hacer unas actividades de socialización con la gente para hablarles de la conciencia ambiental. De lo que usted sí nos puede decir es a dónde llegan estos materiales reciclados, ingeniero. A ver, mire, por ejemplo, por citar una empresa, hay una corporación mixta, Renacet, Renacet, de la ingeniera ambiental Deysi Teresa Trujillo. Ella está haciendo reciclaje ya con lo que la gente le aporte. Nosotros, particularmente, como Aguas Capital, ya vamos a empezar a suministrarle material a ella, ¿no? Y ella, como le dije, tiene un potencial de 200 empleos, de 200 familias a beneficiarse de ella. Asimismo, en el barrio La Esmeralda hay un grupo de seis asociaciones de adultos mayores que ya están haciendo artesanías con estos reciclajes. Y hay aprovechamientos, por ejemplo, en las cumbres, también hacen artesanías con materiales que para otras personas no son valiosos, ¿sí? Entonces, hay ejemplos ya prácticos. Nosotros lo que queremos es apoyar más el movimiento de cooperativas que se está generando en Cúcuta con los recicladores. Ingeniero, bueno, siento que la preocupación de nuestra oyente es a dónde, o sea, listo, nosotros como usuarios reciclamos, separamos el vidrio, el plástico y demás, eso lo recoge la basura, el servicio de aseo, y ellos a dónde lo llevan, esa es la preocupación. Yo reciclo, pero ellos sí le dan un uso. Usted dice, hay ciertas fundaciones o ciertas entidades que ya están utilizando el reciclaje, pero el servicio de aseo, ¿eso lo hace llegar a dónde? No, no, yo... Eso no tenemos nosotros la respuesta para nosotros. No, no, pero la lógica sería que ellos tengan un sistema de disposición. Es simplemente que cuando se generen los residuos, nosotros llamamos a estas empresas y ellas vienen y nos recogen el material clasificado. O sea, les especificamos que tenemos material ya seleccionado y que pues le den un buen uso, les manifestamos nuestro interés de que le den un buen uso a ese reciclaje, ¿sí, ingeniero? No sé si le quedó claro a la oyente la respuesta es nuestra. Bueno, esperemos que sí, la señora Lucrecia. ¿Ya colgó? Paola, antes de finalizar este programa, porque ya estamos sobre el tiempo, tenemos una importante presentación de un artista que de verdad en toda Colombia ha logrado admiración gracias a su desempeño como en un doble perfecto. Así es, Wilson, y vamos a tener en el Puente de Guado, en nuestras veladas culturales, que la invitación se hace extensiva a toda la ciudadanía para que participe. A partir de las 7 de la noche, este viernes, a ver a Pipe, a yo me llamo Pipe Peláez, yo me llamo Pipe Peláez, va a estar este viernes deleitando con todo su repertorio musical a los asistentes de la velada. Entonces, la invitación es para que asistan. Claro que sí, va a estar de verdad muy interesante. Sabemos que él va a hacer una firma autógrafos, va a tomarse fotografías con los asistentes. Entonces, va a estar muy chévere esta velada cultural que cada vez logra tener más asistentes. Y el próximo sábado 9 de agosto, Belisario Betancourt va a ser el barrio visitado por Aguas, al barrio de Aguas Capital Cúcuta. Ya vamos a llevar una jornada de distintos servicios, como abonos a cartera, pagos de factura, y asimismo entretenimiento y distintas actividades de integración con la comunidad. Entonces, la invitación es ya el sábado desde las 8 de la mañana. Hoy también vamos a tener una participación en las jornadas que hace la alcaldía. Alcaldía en tu comuna, se llama la jornada y ahí está Aguas Capital Cúcuta. ¿Dónde vamos a estar hoy, Wilis? Hoy vamos a estar en Niñasesi, en el colegio principal de Niñasesi. Creo que en unos minutos, desde las 9 de la mañana, va a iniciar esta jornada. Y ahí va a estar, junto a todas las secretarías y entes descentralizados, Aguas Capital Cúcuta con su servicio. Entonces, la invitación es para que participen de todos estos programas que tiene la empresa Aguas Capital Cúcuta para la comunidad. Programas culturales, programas de responsabilidad social empresarial y programas en cuanto a la razón de ser de la empresa Aguas Capital Cúcuta, que es la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. La invitación es para que todos asistan y participen. Ingeniero, muchas gracias por su compañía. Nos quedaron temas por tratar, como siempre, porque este tema ambiental es muy amplio. Pero qué bueno que usted nos comparte un poco de ese conocimiento que se está llevando de beneficio a la comunidad. Gracias a usted, Wilson, y a los oyentes de Radio San José. Bueno, así llegamos al final de esta emisión de Planeta Hídrico. No sin antes agradecerles su importante sintonía y que participen en Conocer y Gana con Capital Cúcuta, porque les vamos a regalar una espectacular tablet. Hasta una próxima ocasión. Conozca de 8 a 8 y 30 el trabajo, los procesos y proyectos que adelanta Aguas Capital Cúcuta en la ciudad. Participe al 583-3722 Planeta Hídrico en Radio San José 1160 AM. Participe al 583-3722 Planeta Hídrico en Radio San José.